La ex primera dama, la ex vicepresidenta va en otra dirección, pero la dirección en la que va ella no es del agrado de Danilo Medina. Esas declaraciones que hizo Margarita no han hecho más que en buen dominicano molestar a Danilo Medina por no decir nosotros una grosería. Y le demostró su amistad en el momento que el seguridad le dice, señor, ¿qué hago? Y en vez de mandarlo a sacar porque estaba medio violento, para no irrespetar, para no desconsiderar a la figura de su amigo, lo que hizo fue decirle, no, no, deja eso, ese es fulano, ese es Miguel, ese es mi amigo de infancia, deja eso. Ese sí era su amigo, pero Miguel Cruz no, y eso era justamente lo que necesitaba Danilo Medina. ¿Es ese Jan Alain el que ahora pudiese, fíjame bien, inesperadamente salir por la puerta grande? ¿Y cuál es ese dato que hace quedar muy mal al Ministerio Público justo ahora, señores? Aquí premiamos tu audiencia, gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Tú puedes tener más que simplemente 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Para eso, lo único que tienes que hacer es decidirte a dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial. Y cuando des ese paso, lo único que tienes que hacer es confiar en Resorte Media, que tiene los espacios de filmación y los equipos audiovisuales para hacer que tu sueño se haga realidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo. Margarita Cedeño ha dicho que en caso de que el PLD quede en segundo lugar, la fuerza del pueblo le apoyaría. Claro, eso es en un escenario en el cual ella sea candidata. Pero también habló de que si remotamente es la fuerza la que queda en segundo lugar, ellos, o sea, el PLD apoyaría al partido de Leónel. Las declaraciones de Margarita no van en la misma línea de las que dio Charlie Mariotti en el programa de Julito Jacín, porque en aquel entonces advertíamos que Charlie Mariotti lo que buscaba era condicionar a la masa de votantes de la fuerza del pueblo, pequeña, mediana o grande, para que, tomando en cuenta o dando por sentado que el PLD iba a quedar en segundo lugar, ellos por inercia votaran por el PLD. Queriendo decir que si, bueno, hay que votar por ellos porque ya su secretario general dijo que si era el PLD el que quedaba en tercer lugar, entonces votaría por nosotros. No es lo mismo lo que se está dando en el caso de Margarita Cedeño. La ex primera dama, la ex vicepresidenta va en otra dirección, pero la dirección en la que va ella no es del agrado de Danilo Medina. Esas declaraciones que hizo Margarita no han hecho más que en buen dominicano molestar a Danilo Medina por no decir nosotros una grosería. ¿Y por qué lo molestan? Porque es evidente a estas alturas del juego que Danilo Medina está apostando a un escenario fragmentado en donde el PLD pueda llegar al poder sin la necesidad de tener que contar con Leónel Fernández en base a una alianza. Danilo Medina está apostando a una erosión tan pero tan grande del PRM que ese partido no represente amenaza y a su vez, oigan esto que es muy importante, a su vez, Danilo Medina está apostando a que Leónel no volverá, oigan bien, no volverá a hacer mancuerna con Luis Abinader y aquí tiene razón, porque las condiciones del 2020 no son las mismas del 2024. En el 2020, Leónel Fernández quedaba convalidado con el simple hecho de que el PLD no siguiera en el poder y eso hacía que no lo pensara dos veces a la hora de darle su apoyo por abajo a Luis Abinader. Pero en el 2024, Leónel Fernández está compitiendo por la presidencia de la república y en el peor de los casos, a Leónel Fernández le conviene quedar como el líder de la oposición. En base a eso, Danilo Medina está calculando que el PLD puede volver al poder y es por eso, señores, es por eso que a Danilo Medina le ha sabido a M escuchar a su candidata momentánea hablar de una posibilidad de alianza con Leónel Fernández, porque es muy bonito escuchar, Leónel nos apoyaría y si nosotros quedamos en tercero, le apoyamos. Danilo Medina sabe perfectamente que esas alianzas no se darían por amor al arte. Danilo Medina sabe perfectamente que en la práctica decir eso no se traduce en que los votantes del PLD apoyarían a Leónel o que los votantes de Leónel apoyarían al PLD. No, para que eso se dé, tiene que darse un acuerdo, tiene que darse un entendimiento político en el cual ambos partidos se reparten el botín del Estado y Danilo Medina no quiere hacer eso, no quiere pasar por ese proceso con la figura de Leónel Fernández. Danilo puede repartir el botín del Estado con quien sea, menos con Leónel. Da la impresión de que Margarita no sabe a qué nivel está de distancia la relación humana y política, sobre todo, de Leónel y Danilo. A pesar de que usted ve a Leónel en el último adiós del padre de Danilo y a Danilo en el último adiós de la madre de Leónel. Pero eso último es un asunto de relaciones públicas, es un asunto social. Pero Margarita, lo peor que pudo haber dicho aparte de eso fue cuando habló de que Leónel Fernández no tendría problemas en apoyarla a ella porque, oigan por qué, porque ella dice que Leónel es pura mujer. Pero eso es una total contradicción con lo que tú dijiste en el pasado reciente en donde se vendía a Leónel, tu esposo, en aquel entonces como el hombre que se opuso a que tú fueses la candidata presidencial. Entonces, en medio de ese relato que tú misma pregonaste, ¿dónde está el Leónel Fernández pro mujer? Esto refleja que Margarita tiene memoria selectiva y que su discurso es voluble. ¿Y por qué razón a Danilo no le gustó eso que ella dijo de Leónel y de gestos para el final? Porque abre dudas sobre aquel temor de que Margarita, que entiendo que no es así, de que Margarita, en cualquier momento, si las cosas no pintan bien en el PLD, se puede o se pudiera entender con Leónel Fernández. Eso es lo que pasa. Así están las cosas, o más bien, así siguen las cosas en el PLD. Gracias a la gente que sigue aportando en Patreon. Tú también puedes hacerlo para apoyarnos a que nuestro nuevo estudio esté más rápido y a la contratación de más comentaristas para nuestros proyectos. Dejo el link acá arriba. Puedes entrar haciendo clic aquí o aquí y caes directo a nuestro Patreon. Aún aportas con lo que gustes y cuando gustes, gracias de antemano. Y a la gente que no se ha suscrito, que lo haga y active la campanita de notificaciones. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos. Está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están en un 20% de descuento y se sigue expandiendo por toda República Dominicana. Si no hay una en tu esquina, muy pronto quizás lo habrá en la tercera o cuarta. Porque así está Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Conéctate con el sol y su energía a través de ser solar. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas y haz que tu vida cotidiana no se detenga con la energía más barata y eficiente del mercado. Ser solar. Habló Orlando Jorge Villegas, el diputado Popi, que es hombre de experiencia en medios de comunicación. Habló sobre la figura de Miguel Cruz y lo hizo ante el juez que le cantó un año de prisión preventiva a Miguel Cruz, obviamente, y dio datos que no conocíamos. Por ejemplo, el hecho de que Orlando Jorge Mera era consejero personal de Miguel Cruz a nivel de negocios, a nivel íntimo y a nivel político. Oigan esto. Habló de que en muchas ocasiones Miguel Cruz tenía problemas económicos apremiantes y que todo el mundo le daba la espalda y que la única persona con la cual él podía terminar contando era con el otrora ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera. Describió una relación muy estrecha. Habló de dos amigos. Pero yo quiero aquí aprovechar y recordarle a Orlando Jorge Villegas que si ese señor hizo lo que hizo, como ya sabemos que hizo, ese hombre nunca fue amigo de tu padre. Yo puse aquí un video de Julio Voltio y Héctor el padre en donde Julio Voltio revelaba que él tenía intenciones de desintegrar físicamente a Héctor el padre por un problema artístico que ellos tuvieron que devino en algo personal. Pero Héctor el padre y Julio Voltio eran amigos de la infancia. Cuando se da el problema, Voltio, Julio Voltio, decide acabar con él. Y se decía, donde yo lo vea, lo voy a finiquitar. Años después, llegó ese día. Se encontró de manera inesperada con Héctor el padre, ya siendo cristiano, y Héctor estaba de espalda. Condición que él aprovechó para acercarse. Y dice él que en la medida que se iba acercando a Héctor el padre, le iba saltando los recuerdos de infancia de ellos dos. Y cuando finalmente lo tuvo ya ahí, ¿no? Lo que hizo fue darle una palmadita para que Héctor se volteara en vez de hacer aquello. Cuando lo vio, le sonrió y le dijo, Héctor, ¿cómo tú estás? Héctor le dice, Dios te bendiga. Ahí había una relación de amistad genuina. Porque a la hora en la que a él le pasó ejecutar esa locura, pudo más la nostalgia. Pudo más la empatía. Porque había una relación humana genuina. Te sugiero que dejes de ver a Miguel Cruz como el amigo de infancia que perdió la cabeza y que cometió un acto de locura. No. Velo simplemente como un hombre del cual tu padre siempre pensó que era su amigo. Y le demostró su amistad en el momento que el seguridad le dice, Señor, ¿qué hago? Y en vez de mandarlo a sacar porque estaba medio violento, para no irrespetar, para no desconsiderar a la figura de su amigo, lo que hizo fue decirle, no, no, deja eso. Ese es fulano, ese es Miguel, ese es mi amigo de infancia. Deja eso. Ese sí era su amigo. Pero Miguel Cruz no. Y más con todo lo que tú revelaste ante el juez, ¿no? Describiste una relación fenomenal entre dos personas, pero uno de ellos dos no tenía un lazo genuino de amistad con el otro. Y por eso ocurrió aquello. Yo advertí acá, y se lo dije al mismo Orlando Jorge Villegas, él seguirá tras tu padre. Él irá tras la vida moral, social de tu padre. Y te dije, y también allí intentará aniquilarlo para justificarse. Uno lo ve de fuera y dice que es algo irrasible. El problema es que la persona en cuestión lo ve de otra forma. Y en la forma que él lo ve, él en su foro interno, que no ha experimentado y quizás nunca experimente un cargo de conciencia, no sabemos, ¿no? Él lo ve de una forma bizarra. Por eso tenía un plan de escape. Por eso tenía uno, dos pasaportes. Que por cierto, el Ministerio Público tiene que decirnos de qué iba ese otro pasaporte. Orlando Jorge Villegas es una forma muy, digamos, muy atroz de uno perder a su progenitor. Y más una familia que pasó por un proceso de aniquilación moral del patriarca. Estoy refiriendo al conflicto político de Jorge Blanco, Salvador Jorge Blanco y Joaquín Balaguer. Pero este tema va a seguir. Yo no creo que ningún medio establecido le dé una entrevista a Miguel Cruz. porque ahí va a mediar la palabra del presidente para impedir eso. Entre otras cosas, por un tema personal, por un tema de poder, por un tema político, pero él siempre podrá hablar a través de sus abogados. Este tema no va a culminar ahora. Pero esto tiene que quedarnos a nosotros como sociedad, como familias de moraleja. Esos amigos que tienen hábitos tóxicos, que paran bebiendo. Amigos de infancia, pero paran bebiendo. Y cuando no tiene dinero, es un drama. Un drama futil, porque no tiene dinero, porque no supo gerenciar sus recursos. Esos mujeriego no es una persona estable, crea conflictos e involucra en esos conflictos a gente que está tranquila, a gente de bien, a gente que tiene su familia. Atento a que son amigos de infancia. Tenemos que activar el filtro y procuremos tener amigos que sean afines a nuestra noción de la vida. Y si no son afines a nuestra noción de la vida, al menos que no interrumpan nuestro marco de cosas. Eso es lo que tenemos que aprender del caso Miguel Cruz, Orlando Jorge Mera. Porque adivinen qué. Ese no es el primero y no será el último Miguel Cruz que le malogre la vida a un amigo ingenuo y bien intencionado. Hay un detalle que hace lucir desesperado al Ministerio Público y a los gemelos fantásticos en el caso de Jean Alain. Individuo que no es santo de mi devoción. Si ustedes me dan a escoger en el ámbito de lo humano entre Jean Alain Rodríguez y los gemelos fantásticos, de inmediato me decanto por estos últimos. Primero, y quizás sea la única razón de peso, por el hecho de que Jean Alain Rodríguez era un muchacho, una mascota, un niño demandado de Danilo Medina. Cualquier persona que tuviese respeto por sí misma no se presta a las cosas que hizo Jean Alain en defensa o protegiendo los intereses de Danilo Medina. No lo hace. Y es por eso que fue elegido el procurador en el segundo mandato de Danilo Medina. Danilo necesitaba a una persona que no tuviese reactancia. ¿Saben lo que es eso? La capacidad, la facultad de oponerte a cosas que te imponen. Jean Alain no tenía la reactancia como cualidad. Era un ente totalmente voluble y maleable. y eso era justamente lo que necesitaba Danilo Medina. Es ese Jean Alain el que ahora pudiese, déjame bien, inesperadamente salir por la puerta grande. ¿Y cuál es ese dato que hace quedar muy mal al Ministerio Público justo ahora, señores? Después de casi un año, ellos van a una oficina de Jean Alain en la cual se encuentra la barra de la defensa. Ellos van allí y hacen un allanamiento y yo me cuestiono, yo me pregunto, un año después ustedes van a una oficina de Jean Alain cuando todo este tiempo ese mismo Ministerio Público me ha estado hablando a mí de un expediente de una operación Medusa que está blindado, que está estructurado de una manera eficiente e imbatible y un año después van a una oficina de Jean Alain a hacer un allanamiento. Señores, ese hecho lo único que demuestra es que no existe tal expediente completo. El hecho de visitar un año después una oficina de Jean Alain lo que revela es que están desesperados buscando pruebas y yo me siento mal y me siento preocupado porque yo no creo en Jean Alain pero yo tampoco puedo ahora dejar de creer en los gemelos fantásticos porque si yo como ciudadano de este país pierdo la confianza en la justicia que rige esta nación eso trae consigo la incertidumbre y eso no es bueno. No es bueno pero parece ser señores que el Ministerio Público no tiene más nada en contra de Jean Alain porque si la Cámara de Cuentas dice no ahí no hay nada hay nuevo sobor no hay no hay sobrevaluación bueno pues hay que soltarlo pero si no está suelto es porque ese mismo Ministerio Público dice no mira magistrado mire tenemos esto tenemos esto mire aquí pero si un año después ustedes van a una oficina de Jean Alain es porque no tienen eso y lo están buscando sentido común no no hay que ser un Newton para eso no hay que ser un Jean Paul Sartre o un Beltran Russell no eso es algo básico esa visita esa visita a esa oficina de Jean Alain un año después refleja que no existe tal expediente imbatible señores esto va a traer repercusiones si finalmente Jean Alain sale libre aquí se va a armar una no por la indignación de que esté libre sino porque habrá mucha gente indignada al sentir que le tomaron como se llama esto no que le vieron la cara de idiotas que le tomaron el pelo y yo lo que temo de todo eso es que ese sea el trampolín y el respiro que necesita el danilato el danilato no el PLD para volver al poder y si el danilato vuelve al poder yo no le voy a perdonar eso yo no tengo problemas con que el PLD vuelva al poder pero que vuelva de la mano de Francisco Domínguez que vuelva de la mano de Bel Martínez que vuelva de la mano de un nuevo liderazgo no del cáncer que afortunadamente pudimos extirpar a tiempo no lo sé o sea y vamos a propiciar que ese cáncer vuelva es la sociedad la que tiene que decir que no porque si se lo dejamos a la voluntad de danilo medina si se lo dejamos a la voluntad de leónel fernández ellos van a pretender permanecer mientras vida tenga así son las cosas en república dominicana aquí no existe la cultura de relevo aquí el joven que quiere posicionarse en la política tiene que entender que tiene que tener las gónadas bien puestas y estar a su vez facultado y preparado para volar cabezas claro políticamente